Con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, DFD, bordados y estampados. Tengo ahí la cantidad de mi amigo Ivana, ¿cuánto hizo? 63. Adiante, espérate, 63. Adolfo. 63. Este es el de la cafetería Jun, que hace fricase de cabro. Qué bueno. Préstame cuatro. Préstame cuarenta. Cuarenta, préstame. Apúntalo en la barra de hielo. 60. ¿Quién sería entonces cuánto? 103. 106. ¡103 dólares! Ahí está mi amigo. Y los estudiantes, dime Sebastián rapidito. Sí, mañana tenemos un fundraiser. Mañana. Un fundraiser de 12 a 9, el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, la clase Spartans. Fundraiser en Chile. Miren, tómele fotito, tómele fotito, que sin el papel no pueden comer. Ahí está el muchacho. Ahí te pasa Guaynabo, mañana. Gracias, mi panita. Los esperamos. Ahí está el hombre. Muy bien. Bueno, mira. ¿Cuál equipo se irá de shopping a la Exatore? Mira esto. En esta noche, los azules quieren ir de compras por primera vez. Está el juego en la Exatore. Pero los rojos quieren seguir acumulando premios. Exatron. Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, y en el Open Tane Show el ganador lo es esta noche. Guillermo Rivera de ahí. Bonito, Guillermo. Míralo ahí. Gracias, Juan. Lo hizo excelente. Pero míralo ahí el ganador que pasa la próxima ronda. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Si arranca es tuya, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Disfruten, familia, y únete a lo nuevo. Este scooter no emite ningún tipo de gas, no contamina el ambiente y se recarga de cualquier enchufe. Esto es felicidad. Esto es felicidad para toda la familia. Y consigues este scooter en tuplantapr.com, en la página web tuplantapr.com, o llamando al 787-251-3131. Búsquenla en la página. Miren, este es el juego. Miren, esta es la llave de esta motora. ¿Cómo? Mira. Cuidado, cuidado. Esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave. Esta llave es la que prende esta motora. Yo la llevo directamente a la tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Y como dice Stephanie, góndola. Yo la he hecho ahí. Y van a la sierra y le da vuelta a la tómbola. Venga para acá. Cristian, ¿de dónde viene? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Cristian, coja la llave que usted quiera ahí. Ya se le dio vuelta a la tómbola. Si coge la llave y esa motora prende, se la lleva para su casa hoy. Se va. Se va. Cristian. De aquí a Trujillo Alto llega. Cristian, présteme la llave acá. La ponemos. Se va el scooter eléctrica ahora mismo. Entró. Se va. Si esto gira, se lleva el scooter. Tres, dos, uno. No, no, no. Gracias, mi amigo. Cristian, pase por ahí. Próximo participante. Venga para acá. Llegó Marisol. Marisol, ¿está bien? Sí. ¿De dónde viene? De Barceloneta. Barceloneta, Marisol. Coja la llave. Se va. Se va. Esa es la llave. Ahí está. Ahí está la llave. Marisol, venga para acá conmigo. Llévatela, Marisol. Hala, la scooter eléctrica. Entró. Si esto gira y prende la motora, te la lleva. Se va para Barceloneta. Preparada, Marisol. Tres, dos, uno. No. No pudo ser. Gracias, Marisol. Pase por ahí. Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Mañana, Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Te veo ya, hégate ahí. Pa' fuera. La tristeza. Pa' fuera. La maldura. Pa' fuera. Los problemas. Pa' fuera. Todo malo. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera.